El mito de la creación Al principio de los tiempos, cuando no existía ni el sol, ni el agua, ni la vida, solo existía piedra que sueña. Este dios vivía rodeado de espesas neblinas y estaba envuelto por un inmenso silencio. Cierta vez, su interminable soledad lo desesperó y finalmente se puso a llorar sin consuelo. Lloró, lloró y lloró. Lloró tanto que sus lágrimas en grandes corrientes de agua formaron el mar. Cuando se dio cuenta del aumento de las aguas que habían provocado sus lágrimas, dejó de llorar y lanzó un profundo y prolongado suspiro. Con su suspiro se formó el viento que de inmediato comenzó a soplar con una increíble fuerza. Por causa de estos soplidos desaparecieron las tinieblas y nació la claridad. Sin embargo, piedra que sueña, se había quedado en el medio del mar rodeado aún de tinieblas. Con su potente mirada generó una inmensa chispa luminosa. Esta chispa se desplazó por su brazo, que se encontraba levantado, llegó a su mano y desde allí tocó el cielo, creando un enorme disco de fuego. El sol. La tibieza del sol sobre el mar hizo brotar un espeso vapor, que se elevó dando origen a las nubes, que subieron presurosas hacia el cielo. El viento, al verlas, se sorprendió. Comenzó a arrastrarlas y tanto las maltrató que las nubes protestaron. Sus rezongos se convirtieron en truenos y sus amenazas en relámpagos. Creados el sol, el agua, el viento, las nubes, el trueno y el relámpago, piedra que sueña hizo surgir del medio del mar una isla muy grande. Más tarde, en ella comenzó la vida. Las nubes se derramaron en lluvia para alimentar a la tierra recién nacida. El sol envió su luz y su calor, y el viento acarició los valles. Al poco tiempo nacieron muchos seres vivos, quienes vivieron en perfecta armonía, hasta que...